No, 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 pero me siento muy débil, muy frágil. Pues yo creo que es normal, llevamos un mes nomás. Pues sí. Oiga, ¿sabe lo que sí, lo que sí valió la pena? Lo que estoy viviendo con ustedes, con mis hijos, con usted. Ya la mandita está muy feliz, el ricas ya me quiere. ¿Y usted qué? ¿Qué de qué? Pues ya ve que el fuliano ese pues ya hace más de un mes que no da señales de vida. Digo, usted no puede quedarse toda la vida esperándolo, ¿no? Los demás estamos casados. Porfirio, no ha pasado nada entre nosotros en un mes. ¿Por qué crees que ahorita va a pasar algo? Pues disculpen que los haya hecho esperar, pero necesitaba estos resultados. Sí, doctor. Ándale. A ver, adelante, dígame. ¿Cómo va lo mío? Pues la respuesta es muy clara. Hemos mantenido el hígado descansando para ver si se recuperaba. Lamentablemente no lo he hecho. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Te lo expliqué en la primera consulta. Todo esto se hizo para ver si tu hígado mejoraba. Doctor, hicimos todo lo que nos dijo. ¿Qué pasó? Un trasplante. No hay otra solución. La cirrosis ha terminado por destruir el órgano por completo. Solo un hígado nuevo te salvará la vida. El tratamiento estaba funcionando. La válvula que te pusimos filtró sin problemas la sangre. ¿Entonces? El último ultrasonido que hicimos es para ver si el hígado se está recuperando. Y no. La válvula no puede sustituir ese órgano por el resto de su vida. ¿Por el resto de mi vida? Llegará el momento en que la válvula va a colapsar. Y si no cambiamos el hígado por uno nuevo, el riñón también comenzará a comprometerse por la cantidad de toxinas que no puede filtrar. ¿A qué, Chabela? El canijo es un chernatán. Vámonos de aquí. Porfirio, espérate. Espérate, porfirio. Doctor, ¿qué pasó? Pues hicimos todo lo que usted nos dijo, seguimos todas las instrucciones, nos gastamos una fortuna en medicina. Lo que está pasando, eso solo sucede con el 5% de los pacientes. ¡Cherrión! Ahora resulta que yo soy el 5%, ¿eh? ¿Me está viendo la cara o qué? ¿Tanta lana echada a la basura? ¡Para nada! ¡Pues no, Chabela, mírenlo! Tranquilístate ya, tranquilízate. ¿Qué tranquilícese que nada? ¡Vuelve! ¡Matares a asustar! ¿Me entendió? ¡Listos! ¡Dale, vámonos! ¡Vámonos! ¡A darle! La última vez ordenaron ese ducto y dejar rastro. Quiero que hagan lo mismo, cabrón. Ya lo oyeron, ¿eh? Vivitos ya lo que van. El contacto me va a besar cuando bajen la presión por allá, güey. El ducto está aquí unos pasos para adelante. ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vuera a cargar esa carretilla! ¡ободad! Hándate. Chichito. No, hasta careces patrón ya dando orden a esas, veces. También les aprendí a los mejores, ¿ya no? El Diego está orgulloso de ti, güey, ese car... ¡Ay, buen viejitito! Me cae que ese vato se ató a dar. Ya llevo un rato ahí trabajando con el cartel chilango, ¿ah? Oye, la reunión esa que nos dijo, güey. Soy muy. Él y la serie se ponen a llevar a los de Durango, güey. No sé, güey, no se juega, carajo. Esas gente, pero de la mala, papá. Tenemos que chambar porque él ocupa esta feria. Así que vamos a darle, papito. Yo no quiero mi feria. ¡Órale, güey! ¡Vámonos! Quítate, quítate. ¿Qué pasó? Tenía una reunión de la chamba, no manches. Yo pensé que querías un segundo, ¿verdad? Ganas no me faltan, pero créeme que con una revuelcada ahorita es suficiente. Estuvo rico, ¿no? Sí.